Busca la cueva del eco y grita tu nombre en ella, los pájaros te conocen y la fuente te recuerda que tú no tienes sonrisas porque te pesan los sueños, hay que te busca la noche para llevarte con ellos, siempre buscabas mi sombra con la tuya enamorada, por los caminos con luna por el agua remansada, por los jardines del río por las colinas del sueño, siempre buscabas mi boca que viene tu nombre dentro siempre buscabas mi sombra con la tuya enamorada, por los caminos con luna por el agua remansada, por los jardines del río por las colinas del sueño, siempre buscabas mi boca que tiene tu nombre dentro por los jardines del río, por las colinas del sueño, siempre buscabas mi boca por las colinas del río, siempre buscabas mi boca que tiene tu nombre dentro